Hey, talar, boom, ría Vive la vida soltera, no quiere comprometerse No, 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 solo te apuesta para ella con nadie quiere amarrarse No, 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 independiente es, diferente se ve, una chica ideal No la quieren tener, pero pa' nadie está, con nadie se va Muy poco la han podido llevar Soltera, vive la vida a su manera, no espera de nadie, siempre hace lo que quiera No se deja llevar mucho menos con cualquiera, combina su ropa siempre con su cartera Soltera, vive la vida a su manera, no espera de nadie, siempre hace lo que quiera No se deja llevar mucho menos con cualquiera, combina su ropa siempre con su cartera Es una chica linda que todo le queda bien, no está puesta para cualquiera Ella está en otro nivel, le escribe, le dicen cosas y a ella no le importa a quién No quiere que la controlen, disfruta su vida al cien Parece que modela cuando tranquila camina, asesina que domina es una nena fina Consigue lo que quiere, su única rutina, y si va para otro lado dicen que precios sea la tina Beauty Warrior, consigue todo lo que quiere Love for love, millones pendiente a sus redes No yo para qué, si solita todo puede, no necesita a nadie porque sola se mantiene Beauty Warrior, consigue todo lo que quiere Love for love, millones pendiente a sus redes No yo para qué, si solita todo puede, no necesita a nadie porque sola se mantiene Soltera, vive la vida a su manera No espera de nadie, siempre hace lo que quiera No se deja llevar mucho menos con cualquiera Combina su ropa siempre con su cartera Soltera, vive la vida a su manera No espera de nadie, siempre hace lo que quiera No se deja llevar mucho menos con cualquiera Combina su ropa siempre con su cartera Vive soltera, sale sola y nada le falta En su grupo de amigas, la más linda ya resalta Parece un angelito y no tiene nada de santa No van a igualarla porque es única entre tantas Cuantas veces intentaron enamorarla Mucha rosa perfume y no pudieron pillarla Con su combo sale y allá no pueden casarla Linda y diferente, difícil de superarla La nena no le igualan, es tan linda, descontrola Paladico con su amiga o si no sale sola Para que verle tiempo maquillándose si es bella Naturalmente ella sí que es una estrella De esa que camina en la calle y modela No le hace falta subirse una pasarela Modelito de barrio por eso que toda la cela No tiene sentimiento como si se los congela Soltera, vive la vida a su manera No espera de nadie y siempre hace lo que quiera No se deja llevar mucho menos con cualquiera Combina su ropa siempre con su cartera Soltera, vive la vida a su manera No espera de nadie y siempre hace lo que quiera No se deja llevar mucho menos con cualquiera Combina su ropa siempre con su cartera Jalar 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 Ey 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 Ey